¿Cómo están todos ustedes jóvenes? Pues Ochoa dice que él está listo para el próximo mundial y que los jóvenes deben de ganarle el lugar. Que empiece el debate. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo daré mi postura. Creo que esta palabra de cambio generacional que se están inventando las televisoras y este show, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no sé por qué a Herrera o Guardado los están haciendo a un lado. Si yo creo que con estos jugadores otra cosa hubiera sido contra Estados Unidos, otra cosa hubiera sido contra Qatar o no sé. Son jugadores que todavía pueden aportar mucho a la selección y es injusto que nomás los hagan a un lado por una palabra tan vacía como el cambio generacional. México se quiere comparar con otros países del mundo, como Argentina, como Brasil y otros tantos. Pero ellos sí producen jugadores y México no los produce. Si no tienes el cambio generacional, ¿cómo vas a hacer un cambio generacional? Siempre la gente se queja que Televisa mueve los hilos, los ponen. Pero cuando traen a otro portero, cuando traen a otro jugador, la caga peor que el titular. Lo ponen y la riegan, lo ponen y no producen. Es algo impresionante los errores que cometen cuando vienen los cambios generacionales. Lo acabamos de ver con Santi Jiménez que todos lo pedían a gritos y viene contra Qatar una selección en el papel débil y falla todos los goles y toda la carga la está cargando el Jimmy Lozano. Entonces, este asunto del cambio generacional creo que debe quedar desechado y debemos usar el cambio de competitividad. Quiere decir que vengan jugadores que tengan los pantalones para hacer a un lado a Memo Choa. No sea una idea romántica la que lo haga a un lado. Por citar un ejemplo, Malagón hizo un gran papel con América Acevedo. Llegan a la selección y son ceniza. Se equivocan, dejan balones, se ven mal, hasta se ven chicos en las porterías. Y entonces no les queda otra más que seguir convocando al mismo que es seguro ahí, que es Memo Choa. Y en su pasado quedó Oscar Pérez, Jorge Campos y otros que también decían que ya estaban listos y venían los jóvenes y nomás las hurraban como caballo. Entonces, este asunto del cambio generacional no es muy real. Si esto fuera cierto en el mundo, Messi no hubiera jugado mundial porque ya estaba viejo también. Y muchos otros jugadores. Entonces, creo que eso nos tenemos que quitar de la mente el cambio generacional y vamos poniendo mejor el cambio de competitividad. Compitan para quitarle el lugar al que está. Como debe ser. Yo estoy seguro que Herrera todavía cabía en esta selección y por esa palabrita lo hicieron a un lado. Ahora, jóvenes, otro tema, lo que es la naturalización del jugador Quiñones, que ahorita está con América, que antes estuvo el Atlas, fue campeón dos veces, es colombiano. Y por ahí dice el señor Morales que Santi Jiménez no nació en México. Y hay una controversia de doble moral. Bueno, las convocatorias son del técnico lo que puedan ellos traer según sus gustos. Entonces, ahí no es opinión de nadie. Cuando venga el técnico nuevo, si él cree que Quiñones es de su formación y le gusta, lo puede convocar. Al igual de Santi Jiménez, la diferencia entre Santi Jiménez y lo que es Quiñones, que Santi Jiménez sí se crió en México, sí conoce nuestra cultura, es de aquí. Su papá prácticamente aquí vivió cuando él era niño, adolescente y todo. Entonces, sí es un mexicano totalmente de crianza. A diferente de Quiñones que viene, él vivió en Colombia, soñó con Colombia, quería ir al mundial con Colombia y aquí pues está aprovechando una oportunidad. No es algo que nazca de su corazón decir yo soy mexicano y quiero la selección mexicana. No, es como, órale, es una oportunidad, la agarro. Como decir, yo con Colombia no me van a dar nada, pues mejor la agarro con México. Es diferente. Es diferente el toque, la música. Pero al final, quien va a tomar esa decisión es el técnico que esté en el momento. Va a decir, me interesa, lo puedo agarrar, lo convoco. Independientemente de las críticas. Ya ha pasado con Ciña y otros tantos que se convocan, el técnico es el que decide. Al final, no tanto el resto y Ernesto, pero en este hecho no hay tanta bronca, porque ya es un país abierto a estas cuestiones. Ahora, ¿es necesario o no? Pues nosotros no sabemos los esquemas del técnico nuevo que va a llegar, si lo requiere a él o no. El señor es bueno, pero al final quien decide es el técnico. Nosotros, ¿qué nos va a dar? ¿Qué importa? La cosa es que el técnico se sienta conforme con él. Es un joven. Ya no es como los otros que han naturalizado, que ya están ruquitos. Este sí está en su apogeo. Raro que Colombia no lo convoque. Raro. Porque Colombia también lo podría convocar, porque sí es un jugador de selección de Colombia. Colombia anda peor que México. Si México anda mal, Colombia anda perdido totalmente. Y que no agarre un jugador como estos, es un error grave de Colombia. Y pues México, si lo necesita, pues que lo agarre. Pero bueno, también el que esté diciendo que quiere jugar en México, puede ser que Colombia también diga, ah sí, ah pues ahora yo no. O sea, por ahí puede haber matices de venganza y todo eso. Bueno jóvenes, ahí está el debate. ¿Ustedes qué opinan? Libres de comentar. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Pip! ¡Gracias!